Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días de final del Giro de Italia. Se ha terminado una gran vuelta que no va a pasar a la historia, pero que nos ha regalado un momento que igual sí va a pasar a la historia, al menos a la historia personal de Primoz Rocklitz, que vio en un Tour de Francia, en una cronoescalada, cómo se le escapaba la victoria seguramente más difícil para un gran vuelto a mano, que es la del Tour, y que en este Giro de Italia, infarto mediante, porque a punto estuvo una avería mecánica de dejarle otra vez con la miel en los labios, pues se ha llevado el Giro de Italia, ha conseguido en una cronoescalada ganar el Giro de Italia 2023. Un final de fiesta flojo, a mi parecer, a pesar de que la emoción y esa situación un poco rara en esa cronoescalada sí que hizo que tuviese más emoción ese final, que no se aprovechase mucho la etapa anterior, no sé, ha sido un final de fiesta quizás peor de lo que yo me podía imaginar incluso, la verdad, me alegro mucho por Primoz Rocklitz, sabéis que es un ciclista que me gusta mucho, al que le tengo mucho aprecio, al que las cosas a veces no le han salido todo lo bien que debería, y bueno, pues oye, el ciclismo le ha sonreído, el ciclismo ha sido justo esta vez, y otra vez Rocklitz se ha levantado, ¿no? Después de que tuviese un montón de bajas el chumbo, de no tener el equipo como quería, de caerse, de no encontrarse seguramente bien, pues esta vez se ha vuelto a levantar y lo ha conseguido, así que me alegro por Primoz Rocklitz, ahora vamos a hablar de lo que ha pasado en este final de fiesta del Giro de Italia, saludo Albert y empezamos. Antes tengo que hacer una cosa, primero recordaros que hoy voy a sortear para los que sean suscriptores de Twitch, la suadera, ¿vale? Lo voy a hacer ahora, luego en un rato, al final del directo lo hacemos, y la segunda, vengo de una boda, está en una boda, este fin de semana, y ahora contaremos más, pero vengo de una boda, en el que el deseo del novio, amigo y seguidor de este canal, es que le diga a mi querido hermano, Rovmarca, que está en el chat, que es un pesado, que es un pesado, eso es lo que, o sea, a mí se me dijo esto, en una boda, me vino el novio, en medio de la boda, y me dijo, dile a Rovmarca, que es un pesado. Ya está, eso es todo lo que tengo que decir. Voy a saludar a Albert y empezamos, literalmente. No, no, y Cronoscavada no es el novio, correcto, no conozco a Cronoscavada en persona. Vamos para adelante. Buenos días, Albert, buenos días, ¿qué tal estás? Hombre, buenos días, ¿qué? Perdón, que estaba aquí de chacharita, perdón. No, no, ya, me puedo imaginar. Perdón, 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 ya está, ya está. ¿Has analizado ya el recorrido de tu finé o qué? ¿Eh? No, no, no creo que de tu finé, si no sé. Ah, vale, vale, no, no sé, ya este hombre igual ha analizado ya el giro y todo. Estaba cumpliendo una promesa, estaba haciendo aquí varias cosas, estaba, ya sabes, a mis móviles, a mis móviles. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo? Espérate que te cambio el nombre que tenía puesto aquí en eco. ¿Qué tal la boda? ¿Cómo va? Bien, 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 todo bien, todo bien, la verdad, todo bien. En clave deportiva me sorprende que después de haber estado el último fin de semana del giro en una boda sin haber visto prácticamente nada me haya enterado de todo. O sea, es decir, eso habla claramente de lo divertido que ha sido el giro de Italia este fin de semana. Bueno, a ver, era una crono, tío. O sea, una crono es difícil. Sí, no, no, el único momento que he tenido, lo he dicho, el único momento que he tenido que rever en serio es el momento como llegaba uno y otro cuando hay la avería mecánica y lo que pasa de ahí en adelante y tal. Pero, bueno, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Sentí pena por la etapa del viernes, la verdad, porque yo la etapa del viernes no la vi. Estaba un poco en duda, además, porque me fui diciendo, jo, me voy a perder el tapón, en plan, va a pasar de todo, verás la liada ahora que no voy a poder ver esto, lo voy a tener que ver, a ver, saber cuándo lo veo y tal. Y iba poco a poco actualizándome en el móvil, la parte final la vi, ahí en el móvil, en el sarao, y cuando de repente quedaban, no me acuerdo ya, pero qué sé yo, 3 kilómetros, 2 kilómetros y seguía el grupo con 16 ciclistas, dije, boh, me he salvado, me he salvado de esta, vamos al siguiente matchball, me he salvado de esta, pero bueno, es lo que... ¿Pero la boda fue el viernes o el sábado? El sábado, el sábado, el sábado, pero bueno... El viernes había... Preboda y ha habido preboda, boda y posboda, hemos hecho... Tienes buena cara, ¿eh? ¿Eh? Decían por aquí que tienes buena cara, que decían por aquí que cómo puede ser que tengas buena cara después de... Hombre, como menos profesional ante todo, profesional ante todo. Y ahora me tengo que gestionar una mudanza, también os digo, me duele el cuerpo que no puedo con él, pero, o sea, cuando llegue a Burgos igual muero, pero es lo que es. Dice Javi, si se pilla más en boda siendo famoso. Eh, no soy famoso, eh... Y no tengo bodas con las que comparar, con lo cual no... Hombre, pero en la boda te conocían. Sí, sí, yo como la conocía. Pues ya está, entonces eres famoso. Sí, claro, sí, sí. O sea, conocerse se conocía a todo el mundo, digo yo. A ver, pues ya está. Y ahí es indignada. No sé por qué, indignada. No sé, dice que necesita descargar por el bien del ciclismo. Eh, un blog, ya te lo hemos dicho, Iraya, que te hagas un blog anónimo. Un blog anónimo, un blog anónimo que sea anónimo by Iraya. Y ya está. Sí, me mudo, me mudo, me mudo. Esta semana, de hecho, ¿tú vas a dar cafés esta semana? Esto no, no sé, no... Es que no lo hemos llegado a hablar. Ya te iba a decir, digo, no hemos llegado a hablar de esto, pero bueno. Yo voy a aprovechar también que tú tienes el parón. Bien hecho. Me paro y así me meto caña con la... Volvemos en luna, sí. Sí, yo, la cosa es que yo, para si alguien no lo sabe, ahora entramos a hablar del Giro de Italia, que nadie se ponga tenso, me vuelvo a Burgos. Me vuelvo a Burgos, entonces tengo que hacer la mudanza ahora. O sea, tengo que desmontar todo esto que hay aquí montado. Y remontarlo en un sitio nuevo o ver qué hago en el sitio nuevo, porque no sé muy bien cómo lo voy a gestionar. Entonces, pues, necesito unos días, porque seguramente tenga que comprar cosas y tal. Igual, o sea, tengo un poco de jaleisco ahora mismo. Así que... Ya tienes en la casa y todo, allí. Sí, sí, sí. Sí, pero yo no he ido todavía, por ejemplo. Yo no la conozco. Es el castillo, perdón. Yo no la conozco, yo no la conozco. ¿Y vivirás solo o sea... Solo, solo, solo. Con compañeros. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Vale, pues muy bien, pues oye. Se ha mudado a Cluny. No, no, Burgos, Burgos, Capital. No, no, no me vuelvo con el... No, 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 con el rabón entre las piernas, no, la verdad. Es una decisión... O sea, en principio voy a... Me mudo por intentar ser más feliz. O sea, es decir, me vuelvo porque en Madrid ya no tengo... O sea, me refiero, ya no tengo la obligación de estar por tema de curro físico en Madrid todo el día. Madrid, si no tienes... La necesidad de estar aquí por trabajo, es una ciudad un poco más complicada. ¿Qué te pasa? Eso que... Me río. O sea, todo lo que estás contando sumado a lo que pasó anoche... Ah, bueno. Sí, pues bueno. En Burgos hemos pasado de que va a gobernar el PSOE a que va a gobernar PP y Vox. O sea, que tampoco quiero decir... Me voy de Guatemala a Guatapeor. O sea, también te digo que no... ¿Cómo es eso? Guatemala... Bueno, no sé. Guatapeor, Guatemala, Guatapeor. Pues eso. Que se supone que... O sea, básicamente que hay más calidad de vida en Burgos que en Madrid. Enhorabuena por vuestra cobertura, ácido. En esa movida, no sé qué. Grandes, hacemos la goma. Un abrazo enorme. Gracias por ese medianoazo, queridos. Un abrazo grande. Se va a andorra, se va a andorra, sí. Así que eso, básicamente eso. Me mudo consciente de ello. Me vuelvo a acercar a mi gente. Y ya está. No hay mucho más. O sea, es decir, me voy bastante contento por irme y seguramente me veáis con energías renovadas. No ahora, precisamente, después de una boda y una mudanza. Seguramente no, no. Es el momento para decir que tenga las energías renovadas. Pero dentro de poquito estaré seguramente más inspirado de lo que estoy ahora. Claro, es que por lo que sé, igual esa nube tóxica que hay en Madrid, igual te quita algo de energía, ¿no? Puede ser, puede ser. Tampoco yo soy aquí experto en cosas tóxicas. Lo mismo voy a estar enfermo todo el rato porque ahora de repente voy a tener frío, catarro todo el día, seguramente. Ahora vas a sentir, te van a quitar la anestesia y vas a sentir. No, no, no. No seas cabrón, Alex. No seas cabrón. Que las cosas hay que pagarlas. No seas cabrón que las cosas hay que pagarlas. Y de la gente que se vaya, que como hubiera una ciudad más barata, que se vaya a suscribir a tu canal. No, no, no. No, 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 no. Que sí, coño. Que quiero reformarme la casa, el campo de mi abuela. Y quiero reformarme, hacérmelo, hacer un chalé ahí. Vamos a tratar, o sea, hay que tratar de evitar lo que queda de año, este tipo de bromas en los que la gente piensa que gracias al dinero de las suscripciones de Twitch te compras un castillo. O sea, es decir, eso le pasa a Ibai. A la gente del pueblo llano, si con lo que cobramos de Twitch tenemos que comprarnos una casa, tenemos un rato para pagarla, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Tenemos un, por lo menos un ratillo, ¿eh? Pero bueno. Así que nada. Pues eso, vamos. Bueno, comentada la situación y he hecho la actualización correspondiente a las gentes de este maravilloso canal. Giro de Italia. ¿Tú cómo has vivido el final del Giro de Italia, Albert? Pues estaba en casa de un amigo y estábamos ahí haciendo una barbacoa. Ah, no, te refieres a la sensación… No, no, bueno, me parece bien, pero me refiero… No, no, estuve viéndolo y nada, pues el viernes un poco fumada. Vale, no vamos a… La etapa del viernes, o sea, me podéis contar, porque claro, hubo como varios momentos raros. O sea, la etapa del viernes, ¿qué pasó? O sea, que no hubo fuerzas, no hubo ganas. No hubo fuerzas. A ver, no hubo fuerzas, pero luego ves el sábado y dices, hostia, pues algunos sí que tenían fuerzas, ¿no? Roglic. Pero bueno, como al final ganó, pues bueno, pues ya está, le ha salido, ¿no? Fíjate que yo dije en un momento, que no me quiero tirar ninguna medalla porque realmente no lo dije pensando en eso, pero recuerdo que, porque además hice un clip y tal y lo subimos a TikTok y tal y cual, que yo dije que pensaba que Roglic se estaba como guardando porque sabían que en un momento iban a poder tirar en un puerto y reventar el Giro de Italia. Claro, no pensé que se estaba guardando hasta el día de la cronoscalada, o sea, yo pensé que se iba a mover antes, ¿no? No quiero decir que yo pensase que se iba a mover la cronoscalada, pero me sorprende que, que no sé, que no sé, no sé, nadie, no sé, es un poco raro, ¿eh? Lo del viernes, también te digo, ¿eh? Un poco raro, la verdad. No sé, yo, eso, que el viernes lo que noté es eso, pues falta general de fuerzas y miedo a lo que podía pasar al día siguiente. Y es un poco lo que se transmitió en la etapa, ¿no? Porque fue Ineos controlando toda la etapa, vimos un momento que se quiso poner Jumbo a tirar del pelotón con Rohan Dennis y no fue capaz Rohan Dennis de ponerse más allá de la altura de plus y reventó. Algo que no entendí, la verdad. Entonces, ya, eso ya era pasando trecrochi, o sea, en paso Yao, que era donde yo esperaba un ritmo de tal, ahora que lo estaba, ah, bueno, lo estaban jugando en eco y tal, que yo digo, hombre, ¿cómo van a llegar más de 30 corredores a trecrochi? Pues sí, llegaron casi 40. Pero bueno, que eso, que me dio la sensación de que Jumbo quería poner ritmo, no tenía fuerzas y no iba a atacar con Roglic. Entonces, pues nada, luego no, se atacaron brevemente Roglic por un lado. Sí, luego al final lo vi, sí, que sobre todo me llamó mucho la atención como Roglic le recupera el final a Thomas, ¿no? Que era sintomático de, le estaba como calibrando ahí un poco, no sé, una cosa un poco rara. Nada, poco que decir ahí. Me jodió por Almeida, ¿no? Porque se le vieron las costuras después de que parecía estar medio bien, ya era la confirmación de que no iba a tener fuerzas para reventar el giro, pero bueno, ahí estuvo. Y no, por ejemplo, un equipo corredor que podías esperar algo de diferente para saltar el podio y tal, como era Dunbar o Dunbar, revienta simplemente al ritmo que se estaba subiendo de Ineos, que no digo que subiesen. Dicen aquí en el chat, claro, pero esto ya es un poco lo que nos ha pasado más veces, creo recordar que los datos de Batios y de la subida eran una barbaridad en el último puerto, subieron muy pronto y tal. Claro, pero esto es un poco lo de siempre. Si volvemos a este ciclismo, bueno, volvemos no, estamos en este ciclismo en el que... Es que están subiendo a mucha velocidad y es muy rápido. Yo lo entiendo 100% y me parece que son auténticos extraterrestres, pero si 30 pueden subir a ese mismo ritmo y no hay cosas que cambien, no es divertido de ver, la verdad. Claro, pero el tema es ese, que se puede subir muy rápido si se va a ritmo de un bloque, o sea, de un Ineos o un Jumbo a tope, y se puede subir muy rápido y no se va a atacar. Pero en el momento en el que se rompa eso, esa dinámica, y haya ataques, se va a subir más lento y entonces es donde se puede atacar. O sea, si tú dejas que se lleve el ritmo todo el rato, pues va a ser un desgaste puro, bueno, lo que hemos visto con los trencitos. Pero está demostrado que si tú atacas, si hay alguien que rompe esa dinámica, el pelotón empieza a subir más lento y entonces puedes atacar. No es que, no, claro, yo ataco ahora, vamos a no sé cuántos vatios, tal, si ataco ahora voy a reventar. Bueno, si atacas ahora va a cambiar la carrera y no vas a tener que subir a tantos vatios todo el rato. Eso lo han explicado ciclistas, vamos. Sí, no, no, y al final, si en el último puerto, que es lo que dice ahí Cronosca, toda la razón, llegas y hay cinco Ineos, o los que hubiese, que no son los que habría, pues es que ya no es momento de moverse. Entonces, como ya no es el momento de moverse, porque ya si no me muevo tan seguintos cuantos, bueno, pues nada. Vamos, que lo del viernes… El paso de Yau era la clave y no se utilizó. Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que, pues, ¿qué vas a hacer? Pues esperar a que falle alguien, falló el cuarto, y entre los dos, o sea, tres primeros, pues eso, Almeida el más flojito y los otros dos, pues, calibrandos y jugando un poco entre ellos. Sí, 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 tal cual. Vamos, para mí, ya os digo que me sorprende bastante que la etapa del viernes no fuese en absoluto decisiva del giro, que es que, o sea, quiero decir, que no fuese más decisiva que la cronoescalada, me lo podía imaginar, pero que no fuese ni siquiera decisiva me parece una locura, que no lo sea, la verdad, viendo cómo era el recorrido. ¿Cuál, la del viernes? Sí, 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 me sorprende que se quedara así tan… como una etapa normal, ¿sabes? Como cualquier otro día. No pasa nada. Sí, sí. Y todo se jugó al final en la cronoescalada del sábado, que, la verdad, a vista ayer, que la pude estar revisando y demás, es una conjunción de todo, ¿no?, lo del sábado. O sea, se explica por qué Rocklitz está muy fuerte y se explica por qué Tomás no estaba tan fuerte, ¿no? O sea, básicamente es una unión de los dos conceptos, ¿no? Es verdad que con el tiempo… os pongo aquí el tiempo de la cronoescalada… Es verdad que con el tiempo que le saca Rocklitz a los otros dos, sí te hace pensar que el que estaba tremendamente fuerte era Rocklitz y el resto estaban a su nivel, no es que estuviesen peor, pero, bueno, pues eso, que Rocklitz se guardó para el sábado el golpe final al Giro de Italia con microinfarto incluido, ¿no?, con esa avería mecánica, que ya la habéis visto mil veces, pero está aquí, con ese señor tirando de él, señor compañero luego de saltos de esquí, de todo, o sea, detrás de esa historia hay un montón de historias que se pueden contar. No sé qué tal resultó la subida al Monteluzari, que yo vista posteriori, me pareció un mar de eslovenos y de gente loca animando y tal, o sea, al final salió todo bien, ¿no? O qué, o hubo algún desastre por ahí. ¿Te llamaron a ti para ir con la moto? No, o sea, vi alguna imagen de lo de los mecánicos con la bicicleta al hombro en la moto y me parecía surrealista, pero la verdad que en tele quedó bonito, por lo menos fue lo que yo vi, ¿no? No sé, yo para mí fue un, o sea, es muy difícil abstraerse de que haya, de que ha sido un Giro malo, pero a mí este contrarreloj me, no voy a decir que me compensa todo porque es muy complicado, pero me ha gustado mucho, me ha gustado cómo se ha, cómo fue, o sea, lo que transmitía la etapa, o sea, de que se estaba viviendo un momento importante, o sea, se llegó a poder vivir eso, ¿no? De decir, o sea, estamos viendo algo importante y luego, pues eso, pues con toda la afición, la subida creo que era bonita de ver, tenían los drones, las cámaras fijas, o sea, se veía todo bien. Tuvimos el momento clave, ¿no? Con Roglic y con Jering Thomas, con Jering Thomas el casco, Roglic el problema mecánico… Es verdad, eso no lo había dicho, sí, sí, el cambio… O sea, Jering Thomas se cambia de bicicleta como si voy yo ese día a tomarme un café y me cambio de bici, o sea, no sé por qué hacen eso, pero bueno. Sí, 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 y bueno, pues eso, Jering Thomas perdió el… todo el giro en la última rampa, realmente, o sea, en la última parte, los últimos 2-3 kilómetros, que fue cuando… Bueno, si las… es que no he conseguido ver, si alguien lo tiene por ahí, los tiempos intermedios, y lo podemos ver bien, porque en la… en la parte final… Le sacaba… Antes del problema mecánico le sacaba 16 segundos. 16. Luego le saca como 3 o así y luego le saca 40 en meta. Entonces, en la última parte es donde se va… No, pero claro… No, 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 pero del… No, pero del… A ver, también yo lo he visto a posteriori, pero del… De lo del 16 a meta no hay otra referencia, yo creo, ¿eh? No hay otro punto intermedio, ¿eh? ¿No? O sea, otra cosa es que ponía en el GPS este comparativo de dónde estaban cada uno, pero bueno, pero eso… Eso falla más que una escopeta de feria, pero… No sé, o sea, yo creo que el… El momento era eso, ¿no? Que pasa con 16 segundos, perdón, necesitaba 26, ¿no? O sea, necesitaba 10 más, tiene la avería mecánica y dices, vale, ya está, imposible, no le va… Con la avería mecánica por medio no le va a meter 10 segundos más y le acaban cayendo 40, ¿no? Pues esa es un poco la… la… la diferencia. Si cronometrías el cambio de bicicleta, ¿está la diferencia del giro? Puede ser, ¿eh? Pero también te digo, Miquel, yo… O sea, pareciéndome un error, que me lo parece, o sea, el cambiarte tan tranquilo de bicicleta, de cambiar el casco y tal, que me parece un error, de verdad, o sea, el… hacerlo tan lento me parece un error. Ellos saben más que nadie, también te digo, por eso lo harían. Eh… Creo que en la subida le acaba metiendo… O sea, es decir, si con… Es que al final dices, no, en el cambio de bici está el giro, ya, ya, y en que Roglic tuvo una avería, o sea, es decir, si Roglic no tiene la avería, a lo mejor en vez de 40 segundos estamos hablando de que le mete un minuto. Entonces, eh… Claro, si estás a 20 segundos y el que está por detrás de ti te mete un minuto el último día, da igual que cambies el casco rápido, despacio, o que ni cambies de bicicleta, ¿sabes? O sea, te hubiera ganado igual. Así que… Pero bueno, eh… Es lo que hay. O sea, yo creo que se junta un poco lo que decía, como varias cosas. Yo creo que Tomás no iba… Estaba roto Tomás, la verdad. Roglic estaba muy bien. Al final se ve en la… O sea, además eso, las sales que lleva en el… Que eso, no sé, me sorprendió mucho, porque yo nunca había visto las sales en las piernas, tío. O sea, yo, por ejemplo, a mí sí que se me quedan en… Como pues en las piernas, pero por arriba, ¿sabes? Pero porque eso es lo que baja el sudo del pecho y tal, ¿no? Pero claro, a él le llegaba hasta las pantorrillas, ¿no? Hasta abajo. Eso sí. Fue… No sé si será el cambio del casco, el cambio de bici… Ah, yo creo que es un todo, la verdad. O sea, yo creo que… Pero fue emocionante. O sea, me dice Iraia que fue algo que no va a olvidar nunca. O sea, se transmitía… Sí, sí, Iraia me mandó también la foto y tal. Bueno, la foto… Creo que esta no es la suya, pero… A ver, ¿dónde la tengo? Sí, la que sube Roglic es suya. Sí, sí, sí. La que sube Roglic es suya, pero esta es la que uso Jumbo en Twitter. Es la que tengo yo aquí. Que es… O sea, no sé, es que es… Ah, esta cronoescalada, o sea, esta cronoescalada tuvo todo para ser como un cierre de película… O sea, si nos quedamos solo con… Vamos a correr una cronoescalada en la que el primero le lleva 26 segundos al segundo ciclista y va a pasar esto. Pues entonces es espectacular todo lo que sucedió y todo lo que pasó en la cronoescalada, la verdad. La foto esta es impresionante. Yo también soy muy fan de las cronoescaladas. He de decir que no soy nada fan de esta en concreto por su posición en la carrera. Fue menos desastre de lo que yo me podía imaginar. Eso también es verdad. Pero claramente ha perjudicado mucho el recorrido de este Giro de Italia. Ah, es que… Rafa, gracias por esos cuatro mesazos. No, 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 no me hubiera ido. Pero, pero… Eso, pues, analizando, extrayendo esto de lo que es el análisis global del Giro, es eso, pues algo un día inolvidable, un escenario, pues, brutal. A nivel deportivo tuvimos una batalla, tuvimos como una redención de Roglic. O sea, como a nivel narrativa tiene un montón de historias, un montón de cosas que puedes extraer. O sea, de la hostia que te pegaste en 2020, aprendes, trabajas, vienes de ganar, llegas y le das la vuelta y vuelves a encontrarte en un escenario similar, te pasan cosas y aún así consigues ganar. Geraint Thomas, que es… Bueno, ha sido el más fuerte del Giro durante las semanas, o sea, durante las etapas en línea. Pierde ahí en los últimos momentos, el tipo llega, felicita a Roglic, se pone a llorar a Roglic, el niño por allí, el no sé qué. O sea, ha sido brutal. O sea, para mí creo que no se le puede poner ni un pero a lo que nos vendió el Giro el sábado. Claro, el tema es que pues una vuelta de tres semanas son tres semanas. Y el… No sé, si esto fuese un saco que vas metiendo cosas, pues cuando vas a echar mano, pues sí, te encuentras esto y dices, hostia, madre mía, qué pieza más bonita. Pero no hay nada más. O sea, realmente, el problema del Giro es todo lo que ha habido antes de esto, ¿no? Que te vas a quedar con buen sabor de boca, lógicamente, porque ha sido algo espectacular, sí, pero… Yo he dicho que no es una carrera que vaya a pasar a la historia, es una carrera que va a pasar a la historia de Roglic. Es decir, que en todo lo que es Primoz Roglic, ahora este Giro de Italia tiene una importancia fundamental para él, ¿no? Pero del resto no nos vamos a acordar. O sea, no nos vamos a acordar de cómo ha sido esta carrera, no nos vamos a acordar de… O sea, no nos vamos a acordar a mal. En el Tour de Pogacar, el Tour de 2020 pasó igual. O sea, el Tour de 2020, de verdad. Así sin mirar Pro Cycling y historias ni nada. O nos acordamos de qué pasó en las etapas previas a la contrarreloj. He de decirte que, a pesar del control del Jumbo, fue mejor que este Giro de Italia, ¿eh? Fue mejor, porque Pogacar se movió, tal, no sé qué. O sea, hubo cosas. Sí, pero se movían… Hubo cosas. Mar Hirschi… Hubo cosas. Hubo cosas. Hacían sprints al final, ¿eh? Sí, sí, sí. No fue entretenido en absoluto. En absoluto. No lo fue, porque fue un control férreo de Jumbo y poco más. Pero bueno, entre un día de abanicos, que pierde tiempo Pogacar, no sé qué, tal, se mueven en Pirineos… Bueno, bueno. Pero es que a Pogacar ni lo teníamos en cuenta. No, no, ni lo teníamos en cuenta, pero yo qué sé. Pero escúchame, es que te estoy hablando de que la etapa del viernes yo no la pude ver porque no estaba y no es necesario ver la etapa del viernes para entender este Giro de Italia. Y eso es muy duro, tío. O sea, que la mayor propuesta, la mayor etapa de montaña que diseña el Giro para esta temporada no sea necesario verla para entender el desarrollo de la carrera. Es que algo ha salido mal, ¿eh? O el diseño del recorrido, o los abandonos, o el que era un diseño pensado para que estuviese Remco y el resto le peleasen a Remco y como Remco no estaba, todo cambió. pero es que no... El Giro lleva... Sí, lleva tres ediciones. El Giro... Complicadas. Malas, malas. Complicadas, complicadas. Complicadas, la verdad. Siete sprints, siete ganadores distintos. Solo falta Gaviria, correcto. Es verdad que ayer ganó Cavendish, tres conos, una llegada de favoritos y el resto escapadas. Ya. Sí, sí, sí. Mira, lo de los sprints lo decía Alex porque creo que fue el viernes o el jueves, no sé cuándo lo dijimos, lo de que, claro, faltaba por ganar alguien y que tenía que ser o Gaviria o Cavendish y ganó Cavendish. O sea que solo ha quedado, bueno, solo, pues con Sony y otra gente no han ganado, ¿no? Pero... Sí, no, no, no. Y también te digo, al final, el propio Gaviria ayer dijo y ahora, bueno, vamos a hablar de otras cosas porque también esto me parece secundario, ¿no? Pero bueno, Gaviria dijo que estaba un poco decepcionado. Ayer se vuelve a adelantar otra vez en el sprint. Ahí es muy mal. Vuelve a intentar lo que le ha salido bien en otras carreras pero no lo... No, 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 no le ha salido bien. No le ha salido bien a Gaviria la cosa en un giro en el que hasta Cavendish termina ganando que es verdad que Cavendish en esos sprints finales tiene también trayectoria y lo hizo bien pero no le ha salido no le ha salido la verdad no ha estado ni cerca no sé qué hará ahora en el resto de la temporada pero su objetivo prioritario no ha salido bien por lo menos le ha salido a Movistar la figura de Inés Rubio que al final tampoco ha podido entrar en el top 10 pero bueno ha estado ahí es una es un pasito adelante bastante serio de Inés Rubio con lo cual, bueno pueden estar contentos por ese lado pero no no le ha salido la carrera que viene en un giro de Italia en el que ganan 7 sprinters diferentes en el que no había nombres muy 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 tops tampoco o sea, es decir por eso ganan 7 nombres diferentes Gaviria debería haber ganado esa es la conclusión debería haber ganado o sea, no es no se le puede exigir porque viene mal y tal y no sé qué ahora viendo cómo ha sido la carrera debería haber ganado sí pero bueno esto ciclismo y el debería no sirve también debería tener Sagan un par de Sanremo y no las tiene pero bueno pues ya está no sé tendrán que verlo el tema de Inés Rubio bueno pues decidieron en la última semana ir a por el top 10 quizás ya lo dije yo buscando buscando pues eso no sé que se viese que se viese él con los mejores y a ver cómo reaccionaba ante esas situaciones pero a lo mejor luego viéndolo así pues repites la última semana metiéndote en fugas todos los días y cambias el sabor también es verdad que lo intentó y no le dejaron o sea, tampoco no tenía tanta libertad no, sí el martes no le dejaron o sea que pero bueno es lo que hay entre los 5 primeros 4 tienen 33 o más años sí, eso es curioso porque estamos en el ciclismo de los chavales ¿no? de todas las jóvenes promesas y demás y pues en este giro es todo lo contrario el único secuela por ahí es Almeida y luego sí que es verdad que Arendtman Dunbar Legnesun pues el propio Einer ¿no? Amnay Legnesun Amnay Bultrago sí ahí están los jovencitos ¿no? o ciclistas que vienen Teo se fue Remco se fue Pogacar no corre Vingega no corre no hay más no hay más de dónde buscar la verdad o sea lo que hay pero bueno Landa tampoco Landa tampoco que es una joven promesa no sé si eso suena Landa no lo sabéis pero Landa ahora cuando cumple a 35 vuelve a 20 es como Benjamin Button ¿no? no se ha retirado no no vuelve o sea hace como un retroceso y vuelve a tener 20 vale 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 o sea que no os preocupéis que hay Landa para rato bueno entonces eso así como repasando un poco las etapas de lo que ha pasado este este último fin de semana con Landa Landa era pantano se va se va se va reencargando y de Derek Guy Rosmarca hablamos lo que te apetezca ¿qué quieres decir de Derek Guy que no hayas leído ya? venga dímelo Rosmarca ¿qué quieres decir? que tú eres Derek Guy vale ya está creo que está creo que está enamorado de Derek ¿a ver aquí ha sido una de las grandes noticias? sí si Derek Guy es una de las grandes noticias del Giro de Italia el Giro de Italia ha sido malísimo también venga vamos para adelante seguimos que no tiene culpa el chaval entiéndeme que ha hecho un Giro de Italia espléndido y que es un gran descubrimiento pero que bueno lo que lo que eh se merecía haberse llevado una papita ¿no? sí sí la de la de Buitrago que dice Kiraya claro es que Buitrago fue muy inteligente estaba Franco Pelizzotti ahí en el coche que se le veía que bajó varias veces a pues eso a darle un gel a hablar entre comillas ¿no? y un poquito de eso y yo creo que le le dijeron tú tranquilo a Buitrago ¿no? tú tranquilo que este se va a cocer ahí delante y es que además Buitrago corre corre Buitrago hay que decir que no es un escalador escalador o sea no es un escalador puro entonces tampoco podía pasarse pero corre o sea ya el año pasado en el Giro de Italia cuando ganó y tal corre un poco ahí de ese estilo la verdad no sé es un ciclista que a mí me gusta mucho ya sabéis que ha hablado mucho de él últimamente no le ha salido creo ni siquiera el Giro de Italia yo creo que no a pesar de la victoria de etapa y tal le esperaba un pelín más arriba le esperaba un poco más agresivo también a Bahrein que no no Bahrein con Caruso al final tampoco ha podido llegar a proponer nada diferente si es verdad que ha filtrado gente en fuga si se ha llevado la victoria de etapa y tal pero esperaba algo más en cuanto a la narración de 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 la carrera que tuvieran un poquito más de presencia el equipo de relación para mí Israel tiene que estar contento sí no 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 literalmente totalmente totalmente sí tienen que estar que sé que es verdad que Israel al final siempre tal pero sí sí han hecho un carrerón la verdad eso es una pereza ya sé que era un chiste lo del lugar que no le corresponde lo he entendido ya lo sé pero no sé por qué me parece gracioso nosotros una vez entrevistamos a Oscar Guerrero en el podcast y hablamos un poco de él de su carrera de cómo llegó al ciclismo porque él es un ejemplo un poco raro porque no fue ciclista y es uno de los directores importantes del World Tour y bueno pues lógicamente hablamos del proyecto de Israel y llegaron ahí un par de comentarios de bueno dándole voz a los países que asesinan a gente y bueno muchacho tu rey está vendiéndole armas a esa gente que asesina a gente tu rey madre mía que bueno total eso que se pueden se pueden rescatar algunas cosas por ahí Gili también vale muy bien podemos rescatar a Gili Gili es sí claro nombres nombres ahí se ha visto la boda ahí se ha visto la boda de hecho no no me he tragado que he bebido café de hecho si tuviésemos que dar un 8 ideal de este giro de Italia lo veo difícil os lo digo en serio lo veo difícil muy difícil un 8 ideal lo veo muy difícil de este giro de Italia muy difícil sale fácil solo con a mí me parece muy complicado porque entrarían en el equipo no sé qué favorito meterías en el 8 ideal yo pondría los 3 del podio creo que los 3 de lo poco que hemos visto de lucha como tal creo que los 3 se merecen su hueco en el podio en el 8 y luego en las fugas pues sí tienes a Ben Healy tienes a Derek y yo 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 y algún sprinter porque tampoco de sprinter pues sí puedes elegir a Jonathan Milan Jonathan Milan Jonathan Milan porque bueno yo de verdad de verdad de los favoritos y no también de los favoritos metería a a Rocklitz por haber terminado ganando porque no lo puedes quitar obviamente porque ha ganado la carrera y el resto dudaría mucho sin meterlos de la general a nadie más o sea salvo que quieras meter yo que sé que te parezca que la carrera de Thibaut Pinot por ejemplo que ha sido muy protagonista lo quieres meter pues sí vale te lo compro o sea está metido en la general pero bueno yo creo que ha sido protagonista por otra lucha pero hay gente metiendo a Remco por ejemplo a ver es que discutir sobre esto es así que es el 8 ideal que normas los 8 nombres los 8 nombres más destacados del Giro de Italia esto lo he hecho yo varias veces en el canal lo he hecho siempre y es los 8 nombres que para ti tienen han sido más sabes más importantes en este Giro de Italia pues me cuesta mucho es decir todos serían en su inmensa mayoría corredores no llamados a ser protagonistas en la clasificación general literalmente ya está bueno no es mal pero porque tú lo ves así para mí por ejemplo destaca que Geraint Thomas pues con 37 años y con con lo que se supone que esos últimos años de carrera el tipo está más fuerte que el vinagre otra vez y que es capaz de ganar un Giro no lo ha ganado pero no ha sido capaz de ganar un Giro bueno que es capaz que está ahí para la lucha para conseguirlo ha perdido por 14 segundos sabes entonces yo creo que para mí eso destaca destaca que Almeida por fin se confirma con el podio que es un corredor que probablemente no es star hater no es star hater no, no pero que quiere decir que por eso digo que hacer un 8 ideal pues eso cada uno lo ve de su manera sabes es que pues verlo desde muchos prismas que no digo que lo que estáis diciendo vosotros sea falso ni mucho menos o después me dice a Nikodenska ganado dos etapas o a Renko ganado dos etapas así que claro cabe todo porque a mí por ejemplo por qué pongo a los tres pues porque me cada uno me ha dejado un punto que digo hostia pues ha sido importante en el giro y ha sido importante en su carrera este giro entonces para mí destaca como que lo saco de ahí pero bueno que bueno para mí el final fin de fiesta de doblete dicen por aquí ha puesto un poco las cosas cada uno en su sitio pero bueno vamos a sabes David que lo que se está hablando ahora es lo del doblete de Roblich sí 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 a ver ya sabéis que es mi tema yo lo dije antes de que este señor ganase el giro de Italia para mí lo deben hacer para mí lo deben hacer yo creo que debe de ir al pero también ha sido un giro duro o sea ha sido un giro duro pero escúchame si hay un momento en el que se pueda doblar es este o sea es decir si hay un giro que te pueda permitir doblar creo que es este creo eh creo creo estoy hablando desde desde vamos desde el sofá sí no 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 desde el sofá pero me refiero que joder escuchando todo lo que han dicho los ciclistas o sea teníamos unas declaraciones del EGNESUN que ha terminado en el top 10 del giro de Italia diciendo en el segundo descanso antes de la última semana que tampoco había tenido todavía un día muy duro o sea que se habían pasado 15 días a la general entonces si pensamos que Rocklich ha ido muy de menos a más que en la parte en la que iba menos no le han forzado en absoluto que ha tenido el día este con con Kuz que Kuz al final ha salvado un giro de Italia eh yo creo que no sé cómo estará no sé cómo lo habrá terminado y demás pero eh ok no elecciones el 16 de julio ¿cómo que el 16 de julio? ostias ¿se anticipan las elecciones generales? oh Dios bueno no había fecha ¿no? podría ser a final de año bueno pero era en noviembre eso aquello ¿no? eh bueno total que yo creo que la la ¿por qué adelanta? la pues se ha asustado que que esto que que iba a decir joder me habéis dejó me se me ha caído el techo que creo que no es un mal momento para que para que doble eh yo sigo pensando lo decía desde el inicio es el argumento que yo defendía al principio de año me parece muy muy importante en la concepción de la película contra Pogacar o sea es decir que sería una doble baza interesante para Jumbo eh contra Pogacar en el Tour de Francia sigo creyéndolo puede que Vingegaard sea el líder puede que Vingegaard sea el líder pero creo que los dos estarían en un mismo escalón y el que estuviese mejor pues tendría la opción de ganar pueden que lo hagan o o puede que no yo llevaría a Roglic que en teoría te va a parecer que va a ir de segundo espada eh va a ir ahí a a trabajar y tal y no sé qué y no va a estar ahí fuerte y atacar con Roglic siempre es algo que va a hacer que Pogacar se mueva atacar con Roglic es algo que va a hacer que cualquier otro líder cualquier otro equipo cualquier otro favorito eh intente protegerte entonces es una buena baza para Jumbo Visma es la mejor baza que pueden tener de hecho así que yo lo lo sigo pensando pensando en clave Jumbo Visma me parece una de las jugadas maestras para intentar ganarle a a Pogacar otra vez en el en el Tour de Francia también es verdad que el año pasado Vingegaard le ganó el Tour tal llegaba con más confianza como queráis pero para mí lo del año pasado sigue teniendo una pieza clave en que le movieron y le atacaron con varias bazas y esas varias bazas si no va Roglic no las tienen entonces en el uno para uno Vingegaard Pogacar hay menos opciones que en un Vingegaard Roglic Pogacar punto porque es una cuestión de matemáticas es lo que hay no hay mucho más sobre todo a ver este año será distinto porque Pogacar ya viene con la lección aprendida y van a jugar de otra forma pero pero Roglic o sea Pogacar respeta muchísimo a Roglic sabe de lo que es capaz sabe que es capaz de ganar un Tour y lógicamente pues si te ataca no te puedes decir no me da igual que se vaya que coja 5 minutos entonces pues eso el año pasado jugaron con aquello que Pogacar tenía miedo a Roglic era un poco el caballo muerto como el Cid el caballo no iba con el muerto en el caballo porque realmente Roglic no estaba para nada pero lo consiguieron engañar en ese punto bueno Roglic no está a ir allá en Sierra Nevada porque Roglic por lo que sea ayer estaba en Roma recibiendo un trofeo o sea está un poco difícil que estuviera en Sierra Nevada o sea quiero decir no déjalo a ese hombre déjalo a ese hombre que descanse por favor claro que no estar en la concentración en la altura no significa a ver que pueden tenerlo muy claro y que esto es opinión 100% no hay información o sea es decir no hay más o sea que no no estoy diciendo nada simplemente que el propio Roglic ya no lo descartó la última vez que yo le oí hablar de esto no descartó hacer el Tour de Francia dijo que iba a ver que pasaba en el Giro y tal o sea que vamos a ver que pasa pero bueno que por no pensar un poco en lo que venga adelante por no pensar en el Tour que lo sabremos en breves porque además es que Jumbo y esto de sacar los equipos suele ser una cosa muy anticipada con lo cual a ver qué pasa el equipo ya a lo mejor hasta lo sacaron seguramente 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 pero vamos a centrarnos en lo que supone para para Roglic haber ganado este Giro de Italia porque ya tiene cuatro grandes tres vueltas un Giro de Italia le va a faltar no sabemos si lo podrá conseguir o no el Tour segundo en 2020 como más cerca de la victoria en el Tour yo creo que ayer se hizo justicia de verdad vamos si si tengo que ver otra vez un plano de los Jumbo que estaban ahí en el camping viendo la televisión que cuando se les sale en la cadena hay un momento maravilloso que todos están al borde del infarto si tengo que volver a ver unas caras como las de Van Aert y Dumoulin en aquel Tour de Francia joder y hubiese pegado un palo monumental la verdad pero me alegro mucho de que este día haya ganado un Giro es verdad y también te diré que no me gusta mucho la forma en la que lo ha ganado porque ha sido una carrera un poco de aquella forma pero ahora tiene por delante como objetivos que no sé cuánto le quedará o no le quedará porque yo creo quiero recordaros que llegamos a este Giro de Italia con gente dudando de Rocklich o sea es decir se abrió un debate previo al Giro en el que había gente que no pensaba que Rocklich se subiese al nivel de ganar una gran vuelta ya o sea como que lo dábamos por enterrado ahora ha ganado un Giro de Italia un Giro de Italia con ciertas circunstancias pero vale igual como dicen en el chat y le queda el récord de la vuelta tiene tres puede ir a por la cuarta y le queda intentar el Tour sería un poco las dos que le quedan en el palmarés a un tío que entra dentro es verdad que su reinado es corto no es desde hace muchos años pero claro ganando cuatro grandes vueltas y siendo lo protagonista que ha sido en todas entra dentro de los mejores cronoscaladas perdón cronoscaladas los mejores corredores de generales de nuestra época ¿verdad? sí, sí si no vamos pues ya lo era sin el Giro pero es verdad que es darle más empaque al palmarés que tiene Roglic yo creo que con Roglic siempre ser muy injusto es un poco desde otro punto de vista pero como ocurre con Renko que siempre tiene que demostrar no es son ciclistas en los que se duda y ellos demuestran y cuando demuestran se duda de otra cosa por ejemplo ya he leído cosas de este Giro de claro bueno ha ganado pero ha ganado porque claro no estaba Renko ha ganado porque no se le han puesto difícil ha ganado es ese tipo de corredor que andan con ese no sé hay corredores que no demuestran y la gente como que los ve como grandes de la historia sin demostrar tanto y sin embargo pues Roglic o Renko que tienen que que han demostrado muchísimo pues siguen teniendo que ganar para callar bocas o para decir oye que no que sí que estamos aquí y yo creo que Roglic pues en este Giro nos ha regalado a los aficionados en general un oye que yo sigo estando aquí ahora va a ganar un tour o va a poder luchar un tour yo creo que eso va a ser cuando fiche por Ineos hasta que no fiche por Ineos no vamos a ver eso y creo que todavía yo creo que Roglic es un tipo que si no se cansa y se retira hasta los 37-38 puede estar haciendo locuras en la bici y de hecho por su estilo el ser capaz de hacer lo que ha hecho en este Giro de Italia que es ganar con la cabeza teniendo piernas pero ha ganado más con la cabeza que con las piernas realmente siento que él ha sido calculador en todo momento y oye hay veces que te puede salir bien te puede salir mal tiene mucho riesgo correr como ha corrido no me gusta que corra así no me gusta de hecho que especulen tanto porque al final mira si se le sale la cadena y pierde porque se le sale la cadena y demás claramente estaríamos hablando de que ha perdido el Giro por no moverse antes porque eso lo podemos hablar de Thomas yo por ejemplo creo que Thomas no tenía más me da la sensación o sea creo que Thomas no ha guardado nada por como le vi en la crono escalada o sea no siento que Thomas digas joder y Thomas ¿por qué no atacó? porque yo dije el otro día que mira me salió al final la historia pero es un poco diferente dije veo a Thomas como Roglic ¿te acuerdas que os lo puse en el chat? que estáis el viernes en el café veo a Thomas como Roglic en el tour del 2020 en plan palmando en la crono escalada final claro no me imaginaba que fuese de esta forma o sea es decir no en el tour del 2020 pensé que Roglic no pensé creo que Roglic podía haberle sacado más tiempo a Pogacar claramente en otros muchos puntos no quisieron o quisieron jugar a calcular y les salió mal en este caso no creo ni que Thomas ni que Almedia tuviesen más han llegado con lo que llegaban no creo que se pueda decir no Thomas a lo mejor en la primera semana es lo único que os puedo decir o sea en vez de el día del gran saso en vez de poner a Ineos a tirar a bloque para controlar el ritmo de ese grupo que no sé muy bien por qué si se pone si se pone Thomas a atacar a lo mejor le caen 14 segundos a Roglic y con eso ganas el giro visto la situación pues ya no tiene no 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 o sea me refiero no vale jugar así pero no veo que en la parte final del giro le hayan podido sacar más de lo que le han sacado porque incluso el día de Kuz el día que Kuz salva a Roglic no siento que por delante no siento que Thomas no dice todo ¿sabes? yo creo que lo da todo da todo lo que tiene para que Thomas no tiene más o sea es que también es es que hay que pensar que Thomas tampoco teníamos a Thomas en el radar o sea es decir el líder teníamos más o menos claro todos que era Teo es verdad que era la doble baza sí no hombre no Jering Thomas tenía más claro Jering Thomas que Teo o sea los dos Ineos había dicho que eran los dos pero como el líder líder era Teo o sea era Jering y luego Teo era como bueno a ver qué tal no sé vamos yo luego vista la carrera o sea cuando empezó la carrera pues te dije hostia Teo podía haber sido importante pero vamos yo creo que hubiese o sea hubiesen jugado la baza Roglic contra Jering Thomas ¿sabes? no Teo contra Roglic es lo que o sea no hubiesen lanzado a Thomas desde lejos ni nada en todo caso Teo sí hubiese jugado esa baza sí y podían haber ganado pero vamos que sí que al final yo creo que es que ha sido un giro igualado Tomás a lo mejor puede intentarlo de la vuelta que también sé que se ha dicho por ahí puede intentar correr la vuelta a ver si no sé porque al turno creo que vaya Tomás no creo en la vuelta en la vuelta es que te encuentras con otro escenario o sea en la vuelta no se guarda tanto o sea en la vuelta hay etapas en las que va a haber ataques va a haber movimientos y ahí nada que esté un Renko que esté un Vingegaard un Pogacar propio Roglic es que le va a costar muchísimo a Jering Thomas ganar una vuelta así sí no 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 yo a Thomas no le pido más no le pido más yo creo que Thomas ha hecho un carrerón o sea que Thomas haya hecho tercero el año pasado en el Tour de Francia y segundo en este Giro es una locura o sea es una barbaridad o sea es que es muy loco o sea es verdad que no han sido su Tour de Francia de la temporada pasada no ha sido una barbaridad porque fue el primero de los mortales pero fue el primero de los mortales y este año el Giro ha venido claro este año el Giro ha venido como ha venido el Giro y ha terminado segundo o sea es un ciclista que también estaba casi retirado o está casi retirado para todo el mundo con lo cual es una locura habla muy bien de Gary Thomas otro ciclista que tiene una forma de correr que ayuda a lo que ha pasado este año en el Giro obviamente tampoco es un alocado yo creo que ha coincidido eso que tenemos dos corredores con un estilo muy conservador en las etapas y luego un tercero que era Almeida que lo que tuvo lo hizo y el resto ya sabía que tenía el tanque como lo tenía y pues intentar no perder el podio y detrás nada si si lo sigo haciendo yo sé que para ti que lo has vivido allí tiene que ser un espectáculo genial la crono escalada y te parece un final de fiesta apoteósico pero a mi no me vale me sigue pareciendo aún con todo lo que ha sucedido en la crono escalada el gran error de este Giro de Italia la gran etapa que ha bloqueado toda la carrera y me sigue pareciendo un error mayúsculo del Giro de Italia me sigue pareciendo un error pero mayúsculo y supongo que lo vayan a corregir para la temporada que viene la verdad así que sí sí me lo sigue pareciendo por mucho que todo lo que pasase pasase ayer porque es que si ayer no pasa nada ir allá ya cierro la persiana y nos vamos o sea sí sí correcto podía haber salido un desastre o sea por lo menos les salió una crono escalada preciosa y con muchas cosas que contar por lo menos por lo menos lo bueno lo bueno también de la victoria el podio de Geraint Thomas es que reafirma junto con lo del año pasado el tour que ganó o sea que no es como cuando ganó el tour se ha hablado siempre con Geraint Thomas de bueno pero es que como un tipo que era un clásico no consigue ganar un tour es increíble bueno los marginal gains ya todas las cositas que se habla de Sky y tal y bueno yo creo que visto el paso del tiempo se demuestra que sí que es un buen vueltómano y que es capaz de hacer un o sea conseguir un tour que fue un tour pues eso un poco como este giro donde en una etapa como el tour malet coronaron 15 y tal entonces yo creo que que al final Geraint Thomas es un corredorazo no no aparte de aparte de que mola un montón y eso tiene flow por cierto que ayer le echó un capote a Cavendish ahí en la llegada tío trabajando para Cavendish o sea que cuidado eh eso fue la leche sí 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 y Luis León también que andaba por allí bueno pero Luis León por motivos obvios claro sí sí pero que me parece curioso ver a Luis León trabajando para el final bueno oye los amigos se hacen ahí favoritos bueno bueno Luis León obviamente es de su equipo pero que no sé como bien bien o sea me gustó que Cavendish ganara o ganase también me gustó que Geraint Thomas hiciese eso creo que habla un poco de lo que es el ciclismo que al final esto en otro deporte no puede pasar de hecho tenía por aquí de hecho las declaraciones de Thomas del otro día la verdad bastante es que es un señor la verdad es que es un señor es que no se puede decir mucho más sí no sé a mí me mola me mola grande susti gracias por ser añazo ya eh vale pues que sea una cosa normal ¿no? sí 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 lo que está claro dice aquí Miquel es que las clásicas le está comiendo la tostada en las grandes vueltas a ver en concreto al giro sí en concreto al giro sí os recuerdo el año pasado en el tour lo disfrutamos mucho pero bueno es una historia es una película un poquito diferente es una película un poquito diferente sigo creyendo que necesitamos hacer algo con las grandes vueltas sigo creyendo que necesitamos trabajar un poco en el interés de todo esto y lo sigo lo sigo pensando la verdad me explico ¿se ponen a tirar? Procris tiene la excusa de parar porque ya van a tener así ah bueno eso puede ser eh no lo sé no veo teorías ahí conspiranoicas la verdad pero bueno eh los trenes no pero los trenes no es la culpa de los trenes eh Miquel o sea yo creo que o sea si hay que culpar a algo no es a los trenes o sea son distintas formas de correr que una carrera sea bloqueada porque un equipo controla puede ser uno de los motivos pero no es o sea realmente hay que trabajar en otras cosas yo creo que hay que trabajar en otras en otras cosas creo que no se puede comparar el espectáculo de una clásica de un día con una gran vuelta porque son películas muy diferentes y son formas de correr muy diferentes o sea yo creo que es cierto que hay que trabajar en que pasen más cosas necesitamos que pasen más cosas eso es así para que el interés sea más elevado porque hoy por ejemplo nosotros somos muy seguidos de ciclismo pero hoy por ejemplo os parece un gran día de ciclismo o sea no que sé por números no hay mucha gente en el canal hoy por ejemplo o sea es decir no es no no está o sea hubo más más gente el día que abandona Renko por lo del covid que hoy para analizar la victoria de Rocklitz pues eso te da un poco la imagen de que el interés no ha sido tampoco muy allá la verdad o sea que la gente tampoco tiene muchas ganas de hablar de esto porque es como lo sabido ya es un poco la cosa pero bueno es una comparación difícil o sea las clásicas y las grandes vueltas no se pueden comparar en el sentido de una es mejor que otra porque es que son movidas muy diferentes pero bueno no sé ¿algo más que añadir del Girino? ¿algo más que queráis comentar que no hayamos comentado? ¿algún nombre que se nos haya escapado? ¿alguna cosa que queráis mencionar que no hemos mencionado de la general y de cómo queda al final este giro de Italia? yo creo que Cavendish que Cavendish va a conseguir la victoria en el Tour lo sabe todo cuidado y nada no sé yo creo que lo que decía Krunasca de lo de que si pinchan yo creo que sinceramente si llega a pinchar Roglic Ineos para y le esperan podría dudar de otros equipos y de otros momentos de otras situaciones pero yo creo que Ineos para eso creo que ahí no lo harían luego igual pasa y ya está decimos coño yo no sé como tengo la sensación de que es un equipo que no no intentaría ganar una carrera así o sea la teoría te la compro en el sentido de que tiene sentido pero justificar puedes justificar es lo que hay yo creo que no lo haría y luego el tema de eso de que no es un gran día de ciclismo como que no está la gente a tope con lo que ha pasado pues es verdad lo hemos vivido en todas las cosas relacionadas con creación de contenido a través de lo que estaba pasando en el giro pues ha sido bajo el interés y ya está ha habido días ha habido días ha habido momentos pero siempre en torno a algo negativo ¿sabes? siempre ha sido más por lo malo o lo extra deportivo que que por lo deportivo porque es que al final es lo que os digo o sea yo para mí y lo digo lo digo abiertamente o sea me parece mal me parece contra ir contra nuestro propio deporte y nuestro propio interés pero yo no he estado este fin de semana pendiente del giro y no he necesitado estarlo y era el fin de semana decisivo o sea eso es eso es muy duro eso es muy duro porque es que esto o sea hasta la semana que viene con Dauphine para estar atento hombre que el sábado en caso de que no hubieses tenido bravo obviamente que siquiera un día para estar atento o sea sí encima fue todo el día prácticamente porque sí no no duró la crono la crono duró más que todo el giro pongo pongo el el la repetición el otro día en el eurosport player y me salen siete horas y media digo ¿cómo? escúchame siete horas y media no las tengo no llego al café si me tengo que ver siete horas y media es imposible no puedo llegar no me da la vida pero o sea es lo que hay eso habla un poco de cómo ha sido este giro de Italia es lo que yo ayer yo ayer por ejemplo claro lo que pasa con esta etapa yo ayer no vi la etapa en directo la vi luego ahí lo que pase luego me lo veo ¿sabes? porque es una etapa innecesaria bueno el paseo siempre es bonito es verdad que en cuanto a interés es la etapa que menos interés tiene una gran vuelta pero eso no me parece mal es verdad que el giro no acostumbra a terminar con una etapa de esto de paseo y tal pero si no no una crono en concreto no es no es la etapa es que al final una crono es muy fácil de ver a posteriori o de enterarte de lo que ha pasado sin tener que verlo porque es más fácil hacer un ejercicio pero también es verdad que la crono del sábado ver el momento ese fue guay o sea vivir el momento en directo que luego si te ves el resultado y lo ves no va a tener casi nada de emoción o nada o sea yo me acuerdo de la crono de 2020 que es que de pie y el otro día igual en plan no puede ser no puede ser en serio le va a levantar tal de hecho me con los amigos y lo gozamos mucho yo me o sea me enteré leyendo Twitter me enteré de la victoria de Rocklitz pero claro todo lo que yo leía era como que había pasado algo sabes es decir todos los mensajes que leía de Rocklitz no era Rocklitz ha ganado normal y ya sabes era todo como no sé qué le ha pasado el ciclismo es justo tal no sé cuál entonces como que ahí tuve ganas de verlo ya me enteré grande Roda gracias por ese me ha subido la tensión de tomar café durante seis meses seguidos dale hombre que sí dale hombre que sí pero sí pues eso es lo que es lo que hay hay que trabajar en esto de verdad creo que hay que hacerlo creo que hay que darle una oportunidad al tour este año el tour tiene este año un recorrido que es radicalmente opuesto a lo que hemos visto en el Giro de Italia es decir vamos a poder hacer una comparativa entre dos grandes vueltas muy diferentes en cuanto a propuesta de contenido y en cuanto a participación obviamente creo que el tour parte de un momento diferente con un duelo diferente ponemos ponemos los perfiles del tour de Francia tío por animarnos tío a ver lo que nos viene igual nos pegamos un bajón no el tour el tour es un recorrido más o menos lo que recuerdo de lo que recuerdo en ProCycling están en ProCycling están y en la web estarán ¿no? sí están bueno claro pero es que en ProCycling están todos seguidos todavía no están todos los perfiles no están claro en ProCycling sí voy bueno no sé si habrá alguno que no sea el final serán inventados seguramente pero bueno ah no no están no están sí están ¿no? ¿tú lo ves? si tú le das a stage sí sí es que aunque no sabemos inglés pero podemos entrar porque más o menos nota Movistar de verdad yo creo que el giro de Movistar ha sido bastante normal sí bueno le ha fallado Gaviria pero le ha salvado que sí pero me refiero para lo que o sea si somos y nos atendemos a los objetivos para mí es un buen giro de Italia buen giro de Italia buen giro de Italia o sea notable alto diría yo para notable alto tampoco que les ha fallado el objetivo principal que era el de Gaviria bueno pero han salvado el giro para mí yo le pondría notable sinceramente o sea quiero decir lo de lo de Gaviria ha sido un un mal giro de Italia pero por lo menos lo han intentado de distintas formas lo cual me parece positivo es decir se han rodeado bien para hacer ese ese objetivo y luego han estado peleando con Verona Verona ha tenido muchísima presencia en carrera Einer ha tenido un buen segunda parte del 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 giro bueno es lo que hay sí a Gaviria se le fichó para esto pero o sea Gaviria ha fallado en el objetivo principal sí pero no o sea me refiero pero no el resto no es lo que y Verona tampoco ha estado al nivel que podíamos esperar pero que cuál es el es que estamos haciendo lo mismo de siempre que esto vuelve a redondar cuál es el nivel de Verona no ha luchado ninguna etapa realmente es el problema bueno pero 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 y las ha luchado antes o qué bueno pues por entonces no han estado pero bueno para mí eso pues han salvado el giro bien o sea hay equipos que han tenido mucho menos presencia que ellos o sea sí sí voy a estar contento en ese punto es que no sé en la vuelta sí bueno vale pues sí no sé yo lo he visto a más nivel a Verona lo hemos visto con más nivel que el que ha demostrado en este giro el año pasado pero que ya está que también ha tenido que trabajar para Gaviria y y demás la apuesta con Gaviria es lo que no ha salido y eso como dice aquí Borrajo no no eso desde luego no les ha salido pero vamos que es que también yo siento un poco lo mismo de siempre que sí que es o sea no sé o sea que Verona es un ciclista enorme y que tiene que estar ahí peleando pero que Verona no colecciona victorias y es que ha ganado una vez entonces es que no sé yo digo que no ha estado como la lucha y yo para mí yo creo que lo de que lo de Einer Rubio es una noticia bastante importante la verdad bastante importante y y ha sido más inesperada la verdad o sea que me parece por ahí positivo lo de lo de Gaviria pues chico pues es que es que es lo que lo que no hay mucho más vamos para adelante a ver esto sí rápido si solo es por verlas un poco y animar nada la primera etapa es una etapa la verdad vamos a tener un primer día que ya solo con el primer día del tour va a haber tweets ya os aviso ya os pongo en antecedentes va a haber tweets puede que yo sea uno de ellos ya está y de hecho en el paso por el vivero fíjate no te digo ni llegando a meta ya por el paso del vivero alguno va a decir ya por ver a Van Aer atacando con Van Der Poel y no sé qué ya vale más que todo el giro de Italia ya os aviso es decir id preparandos id preparandos uno de julio id preparandos que eso va a suceder y Peyo saliendo al ataque a la vez eso va a suceder eso va a suceder la primera etapa es bastante guapa muy chulia o sea que va a estar bastante chula la segunda ha parecido la verdad la segunda ha parecido así que vamos a tener un inicio movido la tercera es más un sprint aunque aquí aparezcan así varias cotas es más un sprint realmente otro sprint el día 4 bueno aquí igual abanicos habría que mirar no sé muy bien Dax no garo claro por ejemplo por ejemplo tapa 5 por ejemplo madre de Dios madre de Dios lineos no es no es una etapa o sea me refiero no va a pasar nada en esta etapa entiendes es decir es la típica etapa en la que si es un puertazo pero me refiero no va a ser un no sé a lo mejor Bogachar se pone a atacar a ti y aquí y ya pues nos volvemos todos locos y ya o Vingegaard ataca aquí o lo que sea imaginaos que esto es una fuga entiéndeme una fuga y no pasa nada detrás y se la fuman pero no pero no os parece que ya en la primera en la primera semana esto es bastante más argumento en plan ya te han puesto de 5 días 3 en los que el recorrido te propone algo muy guapo o sea muy movido muy roto muy loco este tour es especial la primera semana por la situación geográfica del recorrido porque el año pasado la primera semana no fue o sea es decir las 3 primeras etapas aquellas por Dinamarca eran muy bonitas pero se estaban disputando los puntos de montaña en repechos de autovía o sea para pasar por encima autovía zap 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 bueno bueno total este inicio de tour mola por eso porque tienen que comerse los Pirineos nada más empezar pero claro pero tenemos es decir para que os hagáis una idea la primera son 185 la segunda 211 que ahí sí que hay buen kilometraje pero la primera etapa de montaña son 163 por ejemplo ahí va cambiando sí pero bueno así es un kilometraje aceptable pero es que luego después de la luz claro pero luego la etapa 6 son 146 solo que es verdad que se hace Aspen Turmalet y se terminan en Cauterets pero son solo 146 es decir es que vamos a pasar al otro lado o sea hemos visto un giro de Italia y ahora vamos al otro lado entonces pues bueno a ver qué a ver qué pasa pero estos dos que esto es sábado, domingo, lunes a ver cómo es sábado, domingo, lunes martes miércoles, jueves miércoles, jueves de la primera semana ahora ya sí si no ha pasado el día anterior va a pasar en el Turmalet va a haber una primera selección alguno se va a ir al garete alguien lo va a probar etc, 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 etc o sea es decir vamos a ver algo seguramente de la general en esos dos días viernes un sprint sábado un sprint clásica a ver un poco por ahí hay que darle hay que darle una pensada a esto y el domingo formato unipuerto el Puy de Dom que es un postarraco sí, pero claro subida histórica con todo lo que representa lo que va a ser ver otra vez el pelotón ahí subiendo a Puy de Dom compensa renta así que bueno son dos días de Pirineos más el Puy de Dom más dos etapas en el País Vasco que en los primeros nueve días igual de repente tenemos cinco o seis es muy injusta la primera semana en la comparativa con ellos claro porque es una semana especial que tampoco es el reflejo de lo que es el Tour normalmente y es que claro se puede estar decidiendo mucha parte del Tour lógicamente porque van a afrontar Pirineos y una subida como Puy de Dom entonces claro la segunda semana sí que tenía más dudas yo no sé si era más de memoria o era más de media montaña sé que son tres etapas en Euskal Herria pero la tercera ira ya no va a pasar nada estaba hablando de o sea me refiero de etapas decisivas para la o que puedan tener algo para la general o que no sea un sprint al uso entiéndeme luego la etapa 10 sí media montaña empieza aquí la verdad un día muy claro para una fuguita por ejemplo era media montaña la segunda bueno la segunda un poco más para que se meta Remi Cabaña en fuga este día que es de ahí luego la etapa 12 bueno sí media o sea es una semana muy de media está la etapa 12 cuidado la etapa 12 me parece interesante porque 5 kilómetros al 7,7 esta etapa puede tener no te digo que para la general porque 30 kilómetros luego es mucho pero cuidado ni tan mal depende lo bueno es que aquí ya va a haber grandes diferencias entonces esto es a ver espérate que lo cuento martes miércoles jueves viernes el gran colombier no es una subida que me haga demasiada ilusión la verdad 137 kilómetros de etapa un poco experimento esto también así que a ver qué sucede puede que no pase nada pero 137 kilómetros y viendo el día siguiente ya te digo yo que no va a pasar nada el 14 de julio es esta la del 14 de julio la del 14 de julio y la del gran colombier ah esto es el 14 de julio vale la del gran colombier el 13 la etapa 13 el sábado hay un etapón porque es un etapón el Juxplain este parece un puertazo bastante interesante con lo cual son ni tan mal y el domingo se cierra con otra etapa de montaña con el final en Saint-Gervais y también con varias subidas aquí previas bastante chulas el de la Craft Free ese son 12 kilómetros al 7 sí otro fin de semana de montaña con lo cual es que está más repartido es que no o sea no quiero echarle la culpa que el recorrido esté más repartido porque parece que es como hay que repartirlo todo y tal pero es verdad o sea es que es más repartido en todas las semanas hay varios días en los que se puedan proponer cosas en los que se pueden ver cosas es sábado y domingo sí y el martes es la etapa 16 claro el martes etapa 16 que es la crono escalada esta rara sí claro pero la tienes el martes no la tienes el último día efectivamente y luego tienes la del Cursebel que me parece también un etapón porque el col de la LOS a todo esto no hay más crono claro claro sí sí en algún sitio tiene que haber la pero bueno eso que luego está Cursebel el col de la LOS que fue brutal ya lo vimos el sprint vamos a decir el día siguiente el problema que yo es lo que dije es que la parte final del tour o sea si mi argumento con el tour era si el Giro de Italia la última semana es una locura la última semana del tour es bastante meh porque la crono escalada bueno vale va a generar interés porque van a ver cómo llegan o sea ya va a haber diferencias cuando lleguen y tal y no sé qué no sé cuántos luego está el día del Club de la LOS por lo que haya pasado en la crono escalada pero luego no te dan muchas más opciones porque yo creo que el día del Emarkenstein incluso que estuvimos aquí porque esto se hizo el año pasado en el tour femenino y yo estuve ahí es una zona chula son puertos chulos pero una etapa de 133 kilómetros con Petit Ballon y el Col du Platterwassel ese que es la subida real pero bueno esta meta es Lemarkenstein no es suficiente para mí no es suficiente para mí claro pero también obligas un poco a la movida porque tienes la etapa 20 y la etapa 19 que son y bueno incluso la 18 son etapas que la 20 es más un guión parece más un guión de tener que reventar la carrera pero 133 kilómetros y sin puertos excesivamente duros puede ser o muy bueno porque eso hace que ataquen en el balón de alzás o sea de salida o muy malo porque luego no haya sabes claro por eso que son tres etapas en las que si los ciclistas juegan a a liarla son etapas difíciles de prever porque hay muchas cotas es terreno muy o sea sin conocer exactamente el terreno pero parece un terreno bastante descontrolado y entonces ya no solo se impone la fuerza sino se impone también el juego estratégico y tal la última semana esto te lo ponen la primera semana o la segunda semana y es un sprint pero siendo las últimas tres oportunidades pues quizás vemos algo distinto si yo que sé Pogacar va perdiendo 30 segundos pues va a intentarlo claro hay que ver el guión de la película claro si Jumbo si Jumbo va perdiendo y Pogacar han visto que está ahí pero tampoco es inalcanzable pues intentan liársela o sea buscan eso buscan eso descaradamente eso para mí si la esta etapa si aquí llega Pogacar con tres minutos sobre el segundo el segundo con dos minutos sobre el tercero y el resto ni oportunidad de podio va a ser una semana horrible la zona es preciosa si si la zona es preciosa no yo a ver sobre todo lo que decía yo cuando analicé el rigor del tour es que molaría que esta etapa fuese más un etapón es decir han intentado buscar una trampa que está bien pero que le hubieran metido más a esta etapa más kilometraje para hacerla como más dura y que de verdad sea un día en el que porque no iba a bloquear la carrera porque la carrera la última semana no tiene elementos para bloquearse entonces yo creo que cuando una carrera no tiene elementos para bloquearse la última semana se le puede meter hay un pelín más de dureza pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo es el bien de la película yo creo que por ejemplo la cronoescalada viéndolo de ayer salvo que haya alguien que se salga un poco del tiesto y ese puede ser Pogacar diferencias entre el resto no debería marcar mucho o sea es decir tal y como estén de las etapas de montaña van a estar en la cronoescalada y luego tienen dos días más de montaña en teoría con lo cual bueno va a estar un poco por ahí lo que sí veo es más repartido el recorrido del tour lo veo más repartido la verdad el último día de tour son las elecciones coincide justo hostias pues tengo por si igual tengo que pedir el voto por correo otra vez madre madre porque bueno estarás en casa depende si voy al tour femenino empieza el mismo día en un lugar diferente esta vez así que no lo sé no lo sé todavía pero bueno pues nada pues eso es lo que nos viene bien animados animados bien animados eso es lo que viene en el tour así que así que no que nos vamos nos vemos no ha sido el mejor Giro de Italia familia no ha sido tanto que hemos acabado hablando del tour a ver ha sido difícil ha sido difícil ha sido difícil no lo voy a negar es además se hace difícil también el no querer sonar muy negativo siempre el intentar rascar contenido para para traeros pero sí sí tengo que hacer el sorteo ahora hago el sorteo ahora hago el sorteo ahora pero voy a despedir el vermino bueno ha sido difícil es decir es eso pues hoy por ejemplo ahí no hemos hablado de lo del azcano bueno ya lo ya lo ya lo comentaremos la verdad es que yo no lo no lo he visto no lo tenía en el lo del azcano que ha ganado en la boda con la mano eh que sea que ha sido no pasa nada David vienes de la boda estás mal no te la has visto venir que ha sido pues eso que hoy por ejemplo intentas hablar y tampoco tienes nada que comentar o mucho más que hablar de lo que ha sucedido así que eh está está dicho todo que los equipos españoles vienen por ahí en en Portugal y tal el Caja consiguiendo victorias Valderson que se ha estrenado cositas cositas por ahí sí yo creo que la semana que viene bueno estaremos metidos en Dauphine porque empieza Dauphine el domingo entonces seguramente ya estemos ahí un poco porque me imagino que Vinguegar corra o Acharnó pero me imagino que Vinguegar esté estará no sé volverá Enric Mas yo estoy suscrito al canal no sé muy bien quiénes estarán por ahí pero pero bueno así que me puede tocar a mí la sudadera te puede tocar te puede tocar si estás suscrito actualmente yo estoy suscrito sí sí pues ala me encanta si me toca la resorteas un abrazo voy a sacar un número y luego me dedico a ver cuál es el número o sea que eso es todo lo que voy a hacer no lo digo que si me toca que la resorte es para que se la lleve alguien del canal vale 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 bueno familia pues nada nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene hoy grabaremos podcast o sea esta noche tenemos análisis ahí del podcast muy bueno a ver qué sale de ahí pues a ver si llegas un poquito más motivado a ver si a ver prepara alguna polémica o algo tío no 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 se no se va a dar notable alto a Movistar en el podcast me encanta vale un abrazo un abrazo chao 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 una vez al chat ahí me encanta bueno venga vamos a hacer el sorteo vamos a hacer el sorteo vamos a hacer el sorteo fresco necesitamos a ver varios elementos para hacer el sorteo primero un redoble de tambores esto seguro redoble de tambores seguro si no 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 lo voy a hacer ahora lo voy a hacer ahora lo vais a ver vais a ver vais a ver el este es muy corto necesito uno que sea más largo este vale lo tenemos a ver necesitamos una número aleatorio número aleatorio vale vale se puede hacer en google directamente pues lo vamos a hacer en google directamente vale ahora vamos a ver lista de subs tengo que hacer una cosa primero un segundo que voy a meter para que la gente que se ha suscrito en el streaming de hoy que también entre no quiero no quiero que haya ningún tipo de problema aquí que esté todo el mundo vale aquí está esto está aquí vale un segundo ahora vais a estoy haciendo cosas en el ordenador y vosotros no vais a ver nada pero es lo que toca ahora le damos aquí espérate que no lo he subido a ver esto va a ser todo vamos certificado por un notario un sorteo certificado por un notario clarísimamente ahí está esto se sube ahí vale y ahora archivo importar aquí vais a ver que lo estoy haciendo ahora os enseño el excel y todo para que lo podáis ver pero es que quiero primero quitar datos aquí para que no pase nada raro anexar a la hoja actual importar y ahora lo que tenemos que hacer es en esta columna datos borrado duplicados vale somos bueno no vamos a ser menos porque tengo que quitar tengo que quitar dos ahora os digo cuánta gente hay porque aparezco yo mismo y me quiero quitar y aparece esto también que lo quiero quitar vale somos mira pues han entrado dos personas que no hubiesen entrado si no hubiese hecho lo de hoy ojo eh dos personas han entrado en el en 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 el sorteo en el ultimísimo momento así que vale lo tengo para poder enseñaroslo perdonadme no sé si estáis hablando siquiera porque no estoy leyendo ni el chat pero bueno estoy vale estamos 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 a ver esto lo voy a hacer más grande para que lo podáis ver más grande vosotros igual lo que puedo hacer es aquí ponerle más tamaño a esto ¿no? ahí vale vale a ver a ver ahí en total en esta lista que estáis viendo que están ordenados de forma aleatoria tal y como los ordena Twitch para que no veáis ningún tipo de problema están exactamente 228 participantes 228 participantes lo que deberíais hacer los 228 es suscribiros de la todos a la vez todos a la vez porque nunca llegamos a 228 o sea que es decir podéis suscribiros todos a la vez no no de momento en momento así que es lo que hay 228 participantes por una sudadera de Remco en el pool entonces lo que voy a hacer en este momento es darle al redoble de tambor si 4000 euros al mes 228 son casi casi más o menos más o menos más o menos son más o menos por ahí vamos para allá vamos para allá vamos a darle ah pero igual Cristian si estabas en este mes estás metido en la lista o sea he cogido he cogido varios días de lista o sea a ver voy a mirar voy a mirar si estás y si no te doy tiempo a resuscribirte estás 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 dentro estás dentro estás dentro estás dentro estás dentro dile al chat GPT que te diga un número le decimos al chat GPT que nos diga un número ahí va he cerrado la lista perdón ahí he cerrado la lista mira ya se ha entrado eh espérate espérate que lo he cerrado espérate que lo he cerrado a ver historial esto vale hemos vuelto eh chat GPT nunca he utilizado chat GPT ah pero me tengo que registrar y todo tú esto que es nada 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 número aleatorio en google más eh especial todo esto vale hemos dicho cuantos eh 228 ¿no? 228 vale vale y empieza en 1 o en 0 ¿en qué empieza esto? en 1 vale estamos 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 cristian estaba cristian estaba cristian estaba cristian estaba no os preocupéis ahí está la lista aquí el número aleatorio se viene sorteo ganar el pp no sé cuándo termina el tambor número aleatorio no sé cuánto dura esto tensión máxima se ha enganchado se ha enganchado el tambor es más de un minuto estamos llegando al final lo aguantamos resistimos aquí resistimos aquí es un bucle no pasa nada el 88 88 88 este es mal número ¿no? 88 vamos a ver 88 el 88 es ¿por qué no me lo marca? ah porque no coge el el 88 el 88 es marykant87 vamos a destacar esto de aquí vamos a destacar esto de aquí ahí está marykant87 hay que comprobar hay que comprobar hay que comprobar primera vez que hablan en el chat uy va uy va primera vez que hablan en el chat pero bueno pero bueno pues muy bien pues muy bien ¿a dónde se va la suavera? ahora no me digas a ver a dónde se va la suavera ¿a dónde hay que mandar la suavera? por favor marykant pronúnciate por favor es que suelo trabajar por las mañanas Asturias perfecto pues se va para Asturias se va para Asturias este pedazo de sorteo enhorabuena marykant muchas gracias por ese pedazo de de sub a candash hostia pues me alegro me alegro me alegro me alegro escucha te mandaré un mensaje privado por aquí por Twitch ¿vale? un susurro acuérdate de de revisarlo en la en tu aplicación de Twitch para pedirte los datos y todo eso ¿vale? para para que lo o sea para que para que te llegue pero lo haré la semana que viene ¿vale? te lo mandaré ya desde desde Burgos así que la semana que viene te mando la suavera que la tengo aquí talla L una suavera bastante fresh bastante guapa así que enhorabuena gracias también a Soudal por mandarnos aquí contenido para sortear en el en el canal así que eh dicho y hecho ahora ya tengo que quitar aquí esto espérate se va el sorteo así que así que nada que un abrazo enorme a todo el mundo que gracias por haber estado ahí en los directos de este giro de Italia que ha sido duro pero nos lo hemos pasado bien eh así que nada que os sigáis suscribiendo por favor que gracias por el apoyo al al canal eh ahora ahora que ya nos vamos quedando así en en familia ¿no? y que es el último día y tal pues que la verdad que os agradezco os agradezco infinito el apoyo al al canal os agradezco mucho que nos dejéis eh ser parte de esta vivir de esta locura la verdad porque es que al final lo que me estáis permitiendo es eh llevar adelante mi profesión eh gracias al apoyo que dais y que estáis aquí todos los días o en el canal de Youtube o en las redes sociales o donde estéis ya sabéis que no todo es los directos no todo es suscribirse aquí así que la verdad que os lo agradezco lo agradezco bastante porque es un es un cambio de vida eh no es no es a lo que vine a Madrid no es lo que esperaba que fuese mi vida en en Madrid pero me habéis dado la oportunidad de tener una vida un poquito diferente así que os lo agradezco bastante forrarme no me estoy forrando tampoco ojalá ojalá me estuviese forrando pero que os lo agradezco bastante que eh no os preocupéis este este mes ha sido una locura he tenido que estar haciendo un millón de cosas a la vez que los directos pero una vez instalado en Burgos eh se vienen más cosas así que seguiremos para adelante seguiremos mejorando de los cafés aunque el guro no haya ayudado el guro así que nada grande Oscar ahí regalando una sub enorme que le calla 51.177 zener ojo eh ojo así que así que nada que para el billete de tren jajajaja pues eso que nada que gracias por el cariño que nos dais gracias a todos a la gente que estáis también en youtube viendo esto pues oye que un abrazo enorme a veces las cosas pasan y no te das cuenta ¿no? y mi vida cambia a partir de la semana que viene la verdad es lo que hay y laboralmente vosotros sois la razón por la que cambia así que os lo tengo que agradecer en eso estaré agradecido siempre por lo que estáis haciendo con a pie de puerto así que nada el lunes nos vemos ¿vale? el lunes nos vemos el domingo empieza dofiné no va a haber previa perdonadme si me diese tiempo a lo mejor lo intento pero no prometo nada así que el lunes nos vemos ¿vale? el lunes nuevo setup nuevo sitio ya os enseñaré ya os contaré movidas así que así que nada me mudo porque ya no tengo que estar viviendo aquí básicamente ya lo he contado antes pero bueno no sé si ha entrado en el vídeo de youtube o no pero me mudo porque ya no tengo que estar viviendo aquí no tengo por qué estar en madrid mi gente está allí mis amigos mi familia están en no todos obviamente pero la gran parte están allí en casa así que ahora ya me puedo me puedo volver tranquilo como aquel que diría no necesito estar fuera de mi casa para desarrollar mi profesión y eso es algo bastante bastante bonito y Guillermo también se va a Burgos también se va a Burgos saludo al novio un saludo al novio de tu parte así que nada que verano en Burgos cuidado es que eso también se va a notar no voy a necesitar ni ventilador seguramente bueno igual sí no lo sé que nos vemos el lunes nos vemos el lunes un abrazo enorme a todos gracias por el apoyo gracias por haber estado ahí enhorabuena por la sudadera ahí a Americano87 y nos vemos el lunes un abrazo enorme a toda la familia de Piedipuerto venga chao 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 chao